No saben la emoción que tengo de volver a estar en este escenario del Club de Defensores. Hace dos años atrás, cuando presentamos la candidatura a Intendente, fue también en este mismo lugar un diciembre también, creo que fue como un 17 de diciembre. Gracias, gracias por estar acá, gracias, gracias, infinitamente gracias, porque esta es la fuerza que ustedes me dan día tras día para que seguí en el Gobierno Municipal. Quiero decir y nombrar a todos los barrios, vamos a empezar por 27 barrios, no vamos a terminar más, pero decirles que soy hija, que soy madre, soy esposa, soy familia, soy Villa Dolores, porque yo soy criada y nacida acá en Villa Dolores, como son todos ustedes, con ganas de transformar este Villa Dolores, con ganas de transformarla como fue aquel político que estuvo antes que yo, que transformó e hizo la ciudad más bella, más linda, esa ciudad de que hoy pasan los turistas y dicen cómo cambió Villa Dolores, está diferente y eso es lo que queremos seguir nosotros, esas huellas, esas huellas que impregnaron en nuestra ciudad y por eso continuar con ese camino. Hoy, realmente tenemos una deuda pendiente con lo social, nos ha tocado en este año un año difícil, un año difícil para todos, pero hemos demostrado que tampoco es imposible, porque hemos podido hacer con recursos genuinos diferentes obras, hemos mostrado que venimos con las manos limpias y nos queremos ir con estas manos limpias, como tiene que ser. Está de más decir que la clase política tiene que venir con las manos limpias, basta de corrupción y ustedes, los vecinos, tienen que decir basta, queremos un país limpio, queremos un país de democracia, que sea libre, pero que también sea responsable, como fueran otros grandes hombres y mujeres de la política, que llevaron a lo social adelante, que llevaron a una lucha constante, que trajeron a la democracia hace tres décadas atrás, esos hombres, hay que copiar el ejemplo de esos grandes. Hagamos la diferencia, hagamos la diferencia en Villa Dolores, incluyamos lo distinto, sumando voluntades, aceptando los desafíos, porque los desafíos nos hacen fuerte. Cuando dijimos los otros días que queríamos hacer un pequeño espacio político, no lo dijimos porque estamos en contra de nadie, no, al contrario, lo queremos hacer en un futuro, no por el momento, porque necesitamos gestionar, necesitamos traer grandes obras a Villa Dolores, necesitamos traer vivienda, necesitamos traer pavimento, necesitamos salir del interior del interior, pero no es porque nos vamos a otro partido político, porque nos enojamos con el que estamos. Hoy el partido de la concertación ha sufrido una pequeña, si se quiere decir, una falta de legalidad en papeles, entonces estamos suspendidos, pero no estamos enemistados con la gente, las autoridades del partido de la concertación. Lo único diferente, pensamos diferentes, pensamos diferente, porque nosotros pensamos en pos de la gente, porque tenemos que gestionar, porque también otros se cambiaron de partido, para poder gestionar, no es ningún pecado. Queremos que Villa Dolores sea la grande, queremos traer lo social, lo mejor en lo social, lo mejor en la economía, lo mejor en la industria, lo mejor en viviendas, lo mejor en servicios, no es su capricho. Tengo que decir que llegué a la política de la mano de un grande, de un grande que es mi padre, que lo voy a defender y lo voy a amar hasta el día que me muera. Somos capaces de llevar a Villa Dolores a convivir con la verdad y por sobre todas las cosas la honestidad. tenemos un espíritu realista. Nosotros no vendemos ilusiones, nosotros no vendemos fantasías, no vendemos en épocas atemporarias como Papá Noel a traer diferentes planes baratos que ni siquiera le alcanzan a la gente. Hagamos políticas sociales realmente como la gente se merece, no paliativos, no piden, no son paliativos, reciban todo. Pero a la hora de ver realmente la verdad, porque ustedes tienen la verdad, porque ustedes son los soberanos, con el voto, hagan lo que corresponde. Si no les gusta, no se dejen meter la mano en los bolsillos. Ellos ya saben lo que tienen que hacer. Que el espíritu navideño nos corte de gracia, que el Señor del Cielo nos dé toda la fuerza y el cubrito y el bolsillo nos siga bendiciendo a este gobierno, a todos los bolsenses. Claro que sí, gracias, gracias queridos amigos, gracias queridos vecinos, a los que a lo mejor están escuchando una radio y que no han podido venir. Vamos a trabajar para todos, para todos, porque somos un gobierno para todos, porque vuelvo a decir, avisa a los valores, que hacemos entre todos. ¡Viva Luisa Dolores! ¡Viva los barrios! ¡Viva los vecinos de Luisa Dolores! ¡Viva nuestra patria! Gracias. ¡Viva su intendente! Fuertes aplausos a los intendentes de la ciudad de Luisa Dolores, la profesora Gloria Carmen Pereira, en este año de gestión municipal, al frente del municipio de la ciudad de Villa Dolores. Y todo, en otro cielo, se grita las... desenigradores de la ciudad de la ciudad de Juan Gracias por ver el video.